Eh, 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 eh Eh, 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 eh Te le me conocen, DJ Fuse Te le me conocen, DJ Fuse Ustedes me conocen Saben quién es Barbie Saben quién es Barbie A mí me gusta Pasa la rica A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Pasa la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en moda soft La policía está mola La policía La policía está mole Si saben cómo, si para qué me invitan Si saben cómo, si para qué me invitan Pa' que me invitan Vamos a seguir No me complico Como te explico Que a mí me gusta Pasa la rica Tomo, 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 tomo